Tras un operativo inopinado realizado por la Policía Nacional de la Unidad Operativa Táctica Antidrogas de Tarapoto, en el caserío San José, ubicado en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, detuvieron a Jesús Aguilar Jiménez, de 23 años, y Cleber Jiménez Jiménez, de 25 años. Los mismos trasladaban entre sus pertenencias más de 23 kilos de pasta básica de cocaína. Los sujetos transportaban la mercadería a bordo de un auto de la empresa de transporte Extusol. La policía miniciosamente rebuscó en las encomiendas y hallaron la droga en una de las pertenencias de los detenidos. Los agentes de Uniotat encontraron la ilegal mercancía en una bolsa de mercado. Los efectivos procedieron a incautar y trasladar a los detenidos hasta la sede de la Uniotat Tarapoto. La policía miniatura es clásica, compadre. Métale en Marrocos a los dos, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Este ya? 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 Mira, revisa, revisa ahí, ¿ya? Métale griete, métale griete. ¿Sur­go, mir bitte, escopo, mirapa, 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 mirapa. Ah, ¿qué te lo vea? ¿Te lo vea decir, no? ¿Te lo vea? ¿Te lo vea? Eluco, eluco. ¿Y ese es mi olas? ¡Ojo aquí, vos! Sí, sí, sí. Ah, sí, te lo vean en la cuenta. Sí, sí, lo dojo. Pone, 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 pone. A ver, este es el parquet, ¿No? No, pone, pone, pone. Pone, 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 pone. Pone, pone, pone. ¿Quién es Marleny Saiz? ¿Usted es señora, no? ¿Quién es Clever? ¿Quién es Clever? ¿Ah? ¿Usted es Clever? ¿Quién es Clever? ¿Quién es? ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ya? ¿Ya? Mira, uno en cada camioneta lo va a hacer. ¿Ya? ¿Ya tomaste fotos? ¿Ya? ¿Van a hacer la expresión? ¿Ya? 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 Mira este conductor. ¿Condutor? ¿Sí, hermano? Señora, venga señora para que mire también presente. ¿Ya mire? ¿Esto al parecer? ¿Esta es droga, ya? Ahorita lo que vamos a hacer, lo vamos a poner igualito. ¿Vamos a poner cobertura acá? ¿No hay cobertura, no? No, no hay cobertura. ¿Vamos a ver el lugar donde hay para llamar al fiscal? Túnel. Ajá. Y vamos ahí, ¿cómo se llama? A la base de la dinámica, hasta la puerta. Ya no. ¿También todos los vehículos? ¿No? ¿También tú? Sí, todos los vehículos también. ¿Ya? ¿También? ¿No? ¿Qué tú? Abs kı,